¿Quieres salir a hacer popis? Sí, sí, cuénteme. ¿Quieres salir a hacer popis? Sí, cuénteme mamá. ¿Qué quieres? Sí, también necesito. ¿Quieres ir a hacer popis? Vamos. ¿Con esto, Tango? Miren. ¿Con esto? La otra correa. Dígame, Tango, ya. ¿Quieres con esta correa? Sí. Vamos. ¿Sí quieren? Tú la conoces. ¿Con esta correa? Sí, es la que no. Vea, yo sacarlo. Toca, mamá. Es que después que está. Quiero tocar algo. No, 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 no. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó, niño? Niño. Ay, no, hijo de puta, ya. Ya, no sea cabrón, hijo de puta. Tenja, no, nada. No, nada. El chapinto. Déjame.